¡Aplausos! 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 ¿Quién es mi amor? ¿le gusta tanto bailar el rock? ¡Aplausos! Es una chiquilla tan divina y holosa tiene una mirada que nadie puede aguantar Esa chica no tiene cual, y cuando bailes sensacional, si le doy mi mano ella la calificará, si le doy un beso ya sabré lo que soñar. Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son, bonita y cabrichosa, y un jardín la mejor rosa, pero cuando más me gustas bailando este gol. 15 años tiene mi amor, dulce tierra como una flor, cuando el sol se pone, eres la estrella que da luz, quiero repetirte que no hay nadie como tú.